Ahí va, el más difícil del mundo. Es el nivel... Si. Si pierdo no parí ya. ¿Ya, papá? Bueno. Porque me lo tengo que pasar. Oh, chocó. Pero qué mala suerte, Leoncio. Segundo intento. Voy a jugar. Clutter full. Ah, este perdiste al tiro. No tenía ni idea. Este es muy difícil. Es el nivel de un sí. Y en este llegué en el 50. Pero esto es increíble. Dijo, ¿cuánto? La nave. Oh, llegaste muy lejos. Eres el campeón, hijo. Ahora, ¿sabes cuál voy a jugar? ¿Cuál? El... El nivel 5. Pero voy a pasar con las 3 coins. No, con 2 coins. Pero... Porque es muy difícil. El 3 coins. No, no, no. Con las 3 coins mejor. Está mejor que 1 coins. Las 3 coins. Y sé a dónde están las 3 coins. La primera, no tengo que hacer nada. La segunda, es muy difícil. Pero tampoco tengo que hacer nada. Pero... La segunda, es muy difícil. La segunda, es muy difícil. No, no, no.